En el caso La Línea, tenemos información de último momento desde Torre de Tribunales. Carla Mejía, nuestra compañera periodista, ya se encuentra allá desde nuestra unidad móvil, pero ahora vía teléfono nos comunicamos contigo. Carla, cuéntanos qué está sucediendo, cuáles son tus impresiones de lo que está pasando en la Torre de Tribunales. Gracias, Andri. Muy buen día, muy buen día a todos los que sintonizan Telediario El Amanecer. Y es que déjame contarte que desde muy temprano ya son varios los periodistas que estamos acá a espera de esta diligencia de apertura a juicio en el caso conocido como La Línea. Claudia Méndez fue la primera que ingresó al nivel 14 del juzgado de mayor riesgo B con otras dos procesadas en esta diligencia. También después ingresó el ex intendente de la SAT, Carlos Muñoz. Luego vino el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, quien no quiso dar mayor comentario sobre su postura al ya presentarse al juzgado de mayor riesgo B, donde el Ministerio Público, la CICIG y la SAT estarán solicitando que sean enviados a juicio. Lo único que dijo es que no temía por las declaraciones que se han dado anteriormente, ya que recordemos que Salvador Eduardo González, alias ECO, presentó su declaración en contra de las personas que dirigen esta estructura. También pues él ingresó con pocos agentes de la Policía Nacional Civil, ya que no se resguardó como en otras ocasiones. Estamos a la espera de que también ingrese la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, quien está vinculada en este caso de defraudación aduanera y quien se le conoce, que podría ser una de las cabecillas en conjunto con Otto Pérez Molina. Déjenme comentarles que el exmandatario venía con una camisa blanca y un saco, pues traía un aspecto como de cansancio. Él no quiso manifestarse cómo se sentía en esta diligencia donde, como les mencionaba yo, la FECI estaría solicitando que sea enviado a juicio para, por supuestamente, haber defraudado a la SAT. Pero de esta forma se está dando el ingreso de estas personas muy tranquilamente. Todos los comunicadores estamos a la espera de poder ingresar a las salas de audiencias del juzgado de mayor USB, ya que, como se dio a conocer anteriormente, no se solicitó la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, sino que únicamente se amplió este lugar donde estarán todos los procesados, los abogados, los periodistas y también el juez de mayor riesgo de Miguel Ángel Calde. Todos estamos listos para poder ingresar a esta sala de audiencias, colocarnos y empezar con esta transmisión que se hará a través de Canal 3 y a través de Televiario, donde le llevaremos lo más completo de la información de lo que ocurre acá en esta apertura a juicio del caso conocido como La Línea de Andrés. Si tienes alguna pregunta, allá en el estudio. Carla, también estamos viendo en imágenes a Omar Franco, ex intendente de la SAT. Carlos Muñoz, ya nos has contado tú que está en la sala, igual Claudia Méndez y Otto Pérez Molina. También veíamos imágenes de Omar Franco. Carla, desde donde tú te encuentras, pues en este momento no has ingresado a la sala. Me imagino el juez no ha autorizado quizá a la prensa ingresar todavía, pero se espera aproximadamente a 30 personas que enfrentan juicio. El juicio comienza hoy y en esta etapa intermedia puede durar hasta 30 días en audiencias. Carla, ¿cuál es la situación que se vive? Hay ya aglomeración de personas, familiares de los implicados, etcétera. Tenemos también conocimiento que más de 20 agentes del sistema penitenciario y PNC, pues están ya adentro de la torre de tribunales dirigiéndose a la sala. ¿Cómo es el ambiente que se vive en este momento desde donde tú te encuentras? ¿Qué puedes observar? Especialmente comentaste que en esta apertura a juicio nosotros nos encontramos justamente en la puerta de la sala de vista de aquí del juzgado de mayor riesgo. Bueno, se ha dado la autorización para que nosotros podamos ingresar. Sin embargo, se ve que se ampliaron, pues se hicieron más comodidades aquí en esta sala de audiencias y se han colocado a los procesados, que son alrededor de 33 los que estarán acá. Se dio a conocer que son más de 175 periodistas los que estarían en esta sala de audiencias. Sería difícil que pudieran ingresar algunos particulares, ya que solo con el hecho de que son 175 periodistas, 33 procesados y casi el doble de abogados, porque hay algunos que tienen doble representación. Entonces sería un poco complicado que pudieran ingresar algunas personas. Si el juez lo autoriza, tendría que verse en qué espacios se pueden colocar. Sin embargo, hasta el momento solo están ellos colocados en algunas sillas que se pusieron para que ellos estén sentados. Algunas de las procesadas, Claudia Méndez, que estará afuera, a igual que Roxana Valtetti. Mientras tanto, acá, como les he mencionado anteriormente, son más de 175 periodistas. Recordemos que cada uno trae alguna cámara de video, cámaras para tomar fotografías. El equipo que cada medio de comunicación trae son los que se deben colocar en esta sala de audiencias y por eso es de que va a estar un poco complicado de que puedan ingresar más personas. Son alrededor de 300 personas las que podrían estar en esta sala de audiencias. Nosotros permanecemos en una fila que se nos mandó a hacer por parte del organismo judicial en la puerta para poder ingresar. Los procesados, conforme van llegando, los agentes de la PNC del sistema penitenciario los van resguardando, los ingresan por la oficina del juzgado de mayor riesgo B y luego hacen su entorno a la sala de audiencias. Muchas gracias, Carla. Vamos a estar siempre en contacto contigo para que nos cuentes más detalles en el transcurso de estos minutos en donde van llegando más personas implicadas. Recuerde, ustedes le voy a recapitular rápidamente. Están en el nivel 14 de la Torre de Tribunales. Ya están presentes Claudia Méndez, Carlos Muñoz, Omar Franco y también Otto Pérez Molina. Se espera a 33 procesados, o sea, faltarían 29 procesados en el caso La Línea. Cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de estafa es de lo que se les está acusando. Aproximadamente 20 agentes del sistema penitenciario y PNC ya se encuentran en el nivel 14 de la Torre de Tribunales en donde Carla Mejía nos ha dicho que 175 periodistas están ya autorizados para entrar a esta sala de audiencias en donde en total se espera a 300 personas. Esta es la información que hemos recibido esta mañana desde la Torre de Tribunales. Vamos a ir a tener en pantalla más detalles dentro de un momento, pero tenemos que hacer una pausa, un corte comercial, pero vamos a irnos antes con Edgar Quiñones. Edgar Quiñones se encuentra también a través de otra de nuestras unidades móviles. Antes de la pausa, Edgar, vamos contigo, te saludamos, buenos días, adelante. Gracias por el cambio, ya el lunes 28 de marzo nos acercamos poco a poco al fin de mes y me encuentro completamente en vivo para llevarle a usted información importante de todo lo que acontece aquí en Torre de Tribunales. Estoy justamente afuera, como usted puede ver, ya hay dispositivos de seguridad y es que hoy se da continuidad al proceso judicial por corrupción del caso denominado La Línea. Es de mencionar que varios de los implicados ya han ingresado a las instalaciones de Torre de Tribunales, entre ellos el expresidente de la República, Otto Pérez Molina. El exfuncionario ya ingresó rodeado de un dispositivo de seguridad. Cabe resaltar que como dato curioso, Otto Pérez Molina no pretendía bajarse de la camioneta blindada del sistema penitenciario de la cual venía. Él quería que se le resguardara de los medios de comunicación. Sin embargo, los agentes de seguridad del sistema penitenciario acataron las órdenes y las normativas necesarias y el exfuncionario bajó de su camioneta, bajó de la camioneta del sistema penitenciario en la que venía, como todo ligado a proceso. Es de mencionar que hoy se tienen muchas expectativas, ya que va a ser el primer encuentro por este caso frente a frente de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Como usted puede observar, son varios los dispositivos de seguridad que hay justo aquí a las afueras de Torre de Tribunales. Esto que tengo aquí son parte de las acreditaciones, de las medidas de seguridad que aquí en Torre de Tribunales se tomó para resguardar la seguridad de los implicados por este caso y también para resguardar cierto orden de la prensa que va a dar cobertura a este importante caso. Es lo que tengo hasta el momento. Estaremos trasladándole más información de todo lo que acontece durante este día 28 de marzo. Yo regreso con ustedes. Edgar, muchas gracias. Edgar Quiñones y Carla Mejía en este enlace desde Torre de Tribunales. Hacemos una pausa y volvemos. Con esta información, por favor, no se vaya.